Hola, ¿cómo están paisanos de YouTube? Espero que estén todo bien. En esta oportunidad les voy a contar un poema de don Juan Carlos Dávalos, padre de don Jaime Dávalos, que se llama Mi Ford. Este se lo escribió a su Ford T, con el que dio la primera vuelta a los valles calchaquíes cuando no habían caminos, junto a Moschetti. Luego de ir con ese mismo auto, cruzaron con una comitiva hacia Chile cuando no habían caminos. Debido a semejantes hazañas, es que escribió este poema don Juan Carlos Dávalos a su Ford. Mi Ford. Con el escape libre para escuchar mejor el canto del motor, me voy a los cerros montado mi Ford. Mi Ford es sencillo, como el clavileño de Alonso Quijano, dócil a mi empeño, va donde yo quiera, por valles y cuestas, por cerros y lomas y verdes florestas. No tengo apuros, negocios ni instancias, más el que me vea, veloz como el viento, tragar las distancias, rugiendo en mi Ford. Cree que me protesta en algún documento o me ocurre un caso de fuerza mayor. Nadie se figura, nadie se imagina, ninguno sospecha el goce salvaje y rayano con locura de andar como flecha. El hombre es un bípedo pesado, sotreta. Por andar algo más que la tortuga domó los caballos y las bicicletas, inventó las máquinas de ponerse en fuga. Por un cuesta abajo me largo en segunda. Mi alma es un vértigo tremendo que se abisma y a medida que corro me inunda un afán de romperme la crisma. El Ford cruje entero, ya parece saltar en pedazos y por el volante me sube a los brazos una fragorosa vibración de acero. Un pollo suicida se pasa mi ruta y bajo las ruedas lo dejo estrachato que no me perturbe la repta absoluta. Ni perro ni gato, pues voy sin disputa sembrando el julepe y el asesinato. Oh Ford, autocabra, automubla, sencillo y liviano, último. Últimas palabras del machinatismo norteamericano. Espero que lo hayan disfrutado, no se olviden de comentar, compartir y suscribirse al canal. Un abrazo.